Si eres estudiante de nuevo ingreso y no conoces aún con detalle cómo funciona la universidad en relación con los exámenes, presentaciones en clase y otras evaluaciones, en esta nota te damos algunos consejos de expertos sobre cómo desarrollar mejores estrategias de enseñanza y aprendizaje. Venir con la idea clara de que se viene a estudiar, que existen recursos en la universidad que les pueden facilitar ese ajuste, que tienen muchas instancias, dónde acudir si están teniendo dificultades. De acuerdo con los especialistas, el estudiante debe ser responsable, organizado, no dejar las cosas para el último momento y tratar de balancear las horas de estudio con las de descanso y recreación. ¿Qué opinan los estudiantes al respecto? Tenemos la idea de una educación muchísimo más integral en cuanto a todos los ámbitos para tener profesionales que de verdad vayan a ser no solo profesionales en el ámbito que estudia, sino para la vida y también puedan ser de inspiración para otras personas. Es que el cole es como más relajado, entonces de ahí cuando podía, sacaba un tiempo, en cambio ya ahora ya es diferente, ya la U es la base de todo, entonces ya ahora es primero eso, primero sacar el tiempo y ya con el tiempo que me sobre ya para lo demás, pero lo primero es eso. Para tener éxito como estudiante universitario es solo cuestión de organizarse, evitar sobrecargarse de actividades y cumplir con los horarios de estudio, lo que le dará mayor confianza y motivación.